El equipo ha trabajado muy bien, hemos vuelto físicamente bien y este último mes o cinco semanas que hemos estado trabajando aquí, la verdad que han sido bastante intensas y bastante productivas. Veo al equipo con ganas, seguimos estando ahí, por suerte los rivales no han conseguido sumar de tres y seguimos a cuatro puntos de Champions cerca de zona europea. Es verdad que son diez partidos, parece mucho pero acaba rápido y tenemos que intentar conseguir los máximos puntos posibles para estar ahí donde queremos llegar. Adoptándonos a esta nueva situación, en el campo la verdad que creo que poco a poco nos vamos a ir sintiendo mejor, tanto cada uno personalmente, individualmente, físicamente, como sensaciones de grupo, de equipo. Estamos viendo que a todo el mundo le cuesta, es complicado, es una situación nueva. Nosotros estuvimos a punto de conseguir esos tres puntos que habrían sido bastante buenos para continuar la lucha por esos puestos europeos, pero como te digo, quedan diez partidos más, los rivales también tienen que ganar sus partidos y nosotros intentamos nada de los nuestros para llegar a donde queremos llegar. El jueves partido contra Madrid, el domingo contra Osasuna, sabemos que van a ser cinco semanas complicadas, va a haber muchísimos partidos en poco tiempo, pero lo sabemos de hace tiempo ya, entonces al final mentalizarse, pero que en estos diez partidos que tenemos, intentar conseguir los máximos puntos posibles, porque queremos el año que viene volver a estar en Europa. Vamos con mentalidad de intentar sacar algo positivo de contra el Madrid, ya tenemos experiencias pasadas buenas, en la primera vuelta estuvimos a punto de conseguir los tres puntos y como te digo, hay que intentar corregir unos pequeños errores, cada uno pues sabe lo que tiene que hacer y yo creo que corrigiendo esos pequeños errores y mejorando como te he dicho antes tácticamente y físicamente cada uno pues creo que vendrán los resultados, las victorias. Ojalá el equipo vaya para arriba y podamos conseguir tener tres puntos que personalmente es lo más importante. En el partido de ida tuve la suerte de hacer ese gol, que luego sirvió para empate, pero esperamos que en este partido de vuelta podamos sacar algo más. Es raro porque no están los aficionados y al final en Mestalla pues se nota mucho ese empuje. Este año no hemos caído derrotados creo todavía en nuestro campo, en parte es gracias a ellos y bueno al final es complicado no tenerlos ahí, pero bueno sabemos que están en casa y que nos están apoyando. Tanto a Madrid como a cualquier otro sitio de España cuando salimos a jugar fuera pues siempre vienen aficionados, siempre están ahí con nosotros y bueno ahora no va a poder ser, pero como te he dicho antes, sabemos que desde casa estarán animando lo máximo posible, como dices pues en redes sociales mensajes positivos, creo que siempre ayudan y bueno intentaremos dedicarle una victoria. Llevamos unas temporadas en las que cuando llegan los malos momentos, con unión del vestuario entre nosotros y con afición, en este caso pues desde sus casas, pero con la unión de todos pues al final logramos conseguir los objetivos, lo hemos hecho y esperamos y ojalá que este año sea igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!